Hola Youtube y bienvenidos a este video Hoy les traigo un video de unas compras que hice en la Ciudad de México Bueno, para los que ya están en mi canal ya saben que yo vivo en Guadalajara Pero fui a la Ciudad de México y llegué apenas ayer de hecho Y bueno, estuve en toda la parte del centro y me puse a investigar Y encontré dos calles en el centro En las que venden muchísimas cosas de maquillaje a un super super precio Estas dos calles están atrás de la Catedral de México, del centro Y son moneda y correo... Son moneda y correo nacional, me parece algo de correo Correo algo Estas dos calles me las recorrí completitas y estuve comprando varias cosas Y les traigo pues el video de estas compras Todas estas marcas son marcas o no muy conocidas pero muy baratas O algo conocidas pero más baratas que las encontrarías yo por ejemplo en Guadalajara O ustedes en su ciudad en algún tianguis o algo así Estas están bastante bastante baratas y había mucha mucha variedad Entonces vamos a empezar Compré varias cosas entonces lo voy a ir dividiendo Y les quiero decir que si quieren como un tutorial más a fondo O si quieren un review más a fondo de cierta marca O cierto producto en específico Me lo pueden dejar aquí abajito en la cajita de descripción Para que yo lo haga con muchísimo gusto Entonces chequen todos los productos que les vengo a mostrar Y se los voy a ir pasando rapidito, no voy a hablar mucho al respecto Pero si les interesa alguno con gustísimo hago un video solo solo de eso Nada más no duden en pedírmelo aquí abajito Lo primero que vamos a ver son labios Todo acerca de labios Bueno compré dos labiales de Jordana Estos labiales estaban a 12 pesos con 40 centavos O sea casi 13 pesos Pero por ejemplo yo en el tianguis del sol los consigo a como 20 pesos Entonces definitivamente si están más baratos El primero es el número 48 Pink Passion Y es como un color nude bastante bonito Yo estoy como que muy en los nudes Ahorita van a ver con todas las cosas que les traigo de labiales Todo es como nude rosa Tirando la nude y a rosa Y bueno El siguiente es el 49 De hecho es el que sigue del 48-49 Lavander Lady Y como su nombre lo dice Es un rosa con un toquito Un pequeño toque de moradito No muy fuerte Pero si se ve como el trastorno Transfondo moradito Y bueno son estos dos juntos Estos labiales de Jordana Para que sepan Los labiales que son con el tubo dorado Es que son mate Y los labiales que son con el tubo plateado Es que son con brillo O satinados Etcétera El siguiente labial que les quiero mostrar Y el último labial que compré Es este V-Matte Lipstick De City Color Y bueno Están 22,50 Yo conozco una tienda En Plaza del Sol Los que viven aquí en Guadalajara Que los vende como a 30 pesos No es mucha la diferencia Pero bueno Si salía más barato Y aparte de que el precio era diferente Tenían muchas más variedades de colores Y bueno Este es el M3 Mauve 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 Eso es todo Los labiales por ahorita Y bueno Les traigo varios lápices Delineadores para labios Porque me encanta delinear mis labios Siento que controlo mucho mejor el labial Que me dura mucho más tiempo Entonces Estoy buscando todos los colores posibles De delineadores Para que tener Uno específico Para cada labial Y que quede perfecto El primero Es un rojo Como tinto Y es de la marca By Apple México Y bueno Es de la línea Ultra Kegel En El número 4 Burgundy El siguiente es de la misma marca Que les comenté Ultra Kegel En 15 Superstar Que es un rosa moradoso Bastante Bastante bonito Y bueno Esos dos estaban cada uno En 3.50 3.50 pesos Háganme el favor Chicas Suficiente de esa marca La siguiente marca Que les quiero mostrar Es Italia Ustedes ya seguro Conocen esta marca Es buena Bonita y barata Y es el Ultra Fine A&Lip Liner O sea que también puede funcionar Para ojos Pero yo no los voy a usar Para ojos Y es en el número 1047 Hot Red Y como su nombre lo dice Pues es un rojo Quemado Muy 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 bonito Me encantó este color Y bueno El precio era De 5 pesos Que está bastante bien Porque Los delineadores Italia Son buenos La verdad es que si son buenos Los siguientes dos delineadores Para labios Atienden también Una vez más A mis necesidades De usar rosas Nudes Rosas palos Vamos a retroceder un poquito Uno de mis delineadores favoritos De toda de toda la vida Es el delineador de Bisú Tinta line Waterproof Superstay Ya saben De los que se quedan Muchísimo tiempo Para ojos Y cuando estuve en el centro Me lo encontré Para labios Y me volví loca Nada más compré dos Porque no tenían Muchos muchos tipos de colores Estaban bastante agotados Se ven que se les venden muchísimo Pero bueno Cuando me enteré Que había tinta line Para labios Definitivamente me tuve Que llevar estos dos A comparación de los precios De los otros delineadores Que son 3 y 5 pesos Este está un poquito más caro Cuesta 23 pesos Pero yo sé que es Definitivamente Algo que me va a encantar Porque me encanta El tinta line Para ojos Y bueno Me los compré en dos colores El primero Es este rosa Como palo También Y es el tono 13 Y el segundo Es un rosa Más naranjoso Más rojoso Que es el tono 15 Y bueno Siento que van a atender Súper súper bien A las necesidades De los labiales De Jordana Que acabo de comprar Creo que Le atienden súper bien A la necesidad Y está súper súper Buen Delineador Les digo una vez más No es tan barato Como estoy acostumbrada Al centro de México Pero aún así Están a un súper precio Lo siguiente Lo que voy a hablar Es todo lo que tenga que ver Con rostro La verdad es que no compré Ningún corrector Ninguna base Porque uso bases Y correctores Un poquito más caritos Un poquito Que yo sé Que no me van a sacar granos Siempre me inclino A Clinique L'Oreal Y Maybelline Esos son los que me inclino Y no me gusta probar otros La verdad es que Me da miedo Porque ya conozco estos Que no me sacan granos Y no quiero salirme de ahí Pero bueno Compré un par de cositas Que son también para rostro El primero Es un producto Que Yo creo que es bastante innovador Nunca lo he visto Es de City Color Y es el Contour Stick Highlighter Por un lado Y por otro lado Contour Y bueno Yo lo compré En el tono medium Ni muy muy Ni tan tan La verdad es que Debería ser el tono claro Porque soy muy blanca Pero a mi me gusta Que mi contorno Sea muy radical Muy a la Kim Kardashian Entonces me decidí Ir por el medio Y bueno Por un lado Tiene un Tipo corrector Un tipo En forma de labial Por así decirlo Pero es un crema Donde te vas a poder Hacer el contorno Y del otro lado Tienes el highlight Que no estoy segura De que en que formato venga No sé si viene en crema O en polvo Que es bueno Básicamente para Para el brillo ¿No? Este costó 75 pesos Ya sabemos que City Color Es de las caras Dentro de las baratas Pero aún así 75 pesos Se me hace súper súper bien No le veo ningún problema Porque aparte sé que City Color También es un muy muy buen producto Es una muy buena marca Es cruelty free Quiere decir que no lo prueban En animales Y bueno Es una muy buena marca Y no me arrepiento De haber gastado un poquito más En esta marca Y en este artículo El siguiente artículo También es de City Color Y es este Blush Que he escuchado Millones de cosas Súper fabulosas Acerca de este blush Me muero por probarlo La verdad Pero quería mostrárselos primero Es el color papaya Como me dice su nombre Es B-Matte Blush O sea no tiene nada de brillo A veces me gusta Que no tengan brillo Para así poder poner El highlight Y que mi cara No sea 100% brillosa Sino que solo el highlight Sea brillo Y que lo demás sea mate Entonces por eso Me gustan los Blushes mates Y me muero por probarlo Este costó 33 pesos Con 90 centavos Es decir casi 34 Y se me hace un súper precio Eso es lo que cuestan Los de Jordana Los de Bisú Y bueno Este es mucho mucho más grande Definitivamente Lo que les traigo ahora Es ojos Y la verdad es que estoy muy completa En paletas de ojos La verdad es que tengo nudes Tengo colores Tengo todo Pero me llamó muchísimo la atención Este cuarteto de Bisú Que es el número 4 Y bueno Como pueden ver Son puros morados En varios tonos Y en distintas Este Intensidades Y me muero por hacer un look De ojos morados Por favor déjenme saber Si les interesaría verlo Porque tengo muchas ganas De hacerlo Siento que es muy trendy Muy sofisticado Pero bueno Igual ya vieron muchos De esos tutoriales Y no les interesa Saber mi versión De este ojo Pero me las compré Con el simple Por propósito De hacer unos looks De ojos morados Como les había dicho Uno de mis productos favoritos Es el tinta line De Bisú En negro Para los ojos Y bueno Me compré un repuesto La verdad es que ya tengo uno ahorita Pero me puse a comprar otro Porque estaba a un súper precio Este estaba también a 23 pesos Y en Guadalajara los venden un poquito más caros Entonces dije Aunque ya tenga uno ahorita Me va a llevar un segundo Para tenerlo de repuesto Porque me encanta Y bueno Es el Bisú Tinta Line Delineador de ojos En tono 01 Que básicamente es negro Y ya que estaba en eso Compré el Bisú Plumín delineador Resistente al agua En negro Básicamente es un plumín De los que siempre uso Para delinearme Tengo varias marcas De estos plumines Y bueno Tengo ganas de probar el de Bisú La siguiente marca de producto Que les quiero mostrar Es una marca que se llama Diamond Beauty Y básicamente lo que hace Les voy a mostrar Son estos pequeños Paint Pots Que son Ya sea para labios O para ojos Y son básicamente en gel Y al aplicarlos se seca Y se supone que es súper resistente Que dura 24 horas Que es waterproof Y bueno Me llevé unos varios Como pueden ver Para probarlos Y ver que tal Me gustaría hacer un review Completo de este producto Ya que los haya conocido Y los haya logrado Manobrear más Pero bueno Por el momento Les voy a platicar Los que compré Para labios Y los que compré Para ojos Ok Para labios Compré tres El primero Es un rosa Que se llama Sensual Red No sé por qué se llama Sensual Red Si en realidad es rosa Y bueno Es un rosa Es cierto Tirándole más a rojo Pero bueno Al fin y al cabo Es un rosa El siguiente El color Es el Ruby Woo Que como pueden saber Uno de mis labiares favoritos Del mundo Es el rojo Ruby Woo De MAC Y creo que se parece bastante No se parece necesariamente Muchísimo Pero se parece bastante Y el último Que definitivamente Me encantó Creo que fue mi favorito Es el Black Cherry Y una vez que se pone Y está seco Se ve padrísimo Y es un rojo Tinto Como súper sensual Súper vampiresco Que definitivamente Voy a estar usando En otoño Invierno No tanto en verano Pero bueno Ya lo tengo No les había comentado Pero cada uno De estos botecitos Cuesta 17 pesos Con 50 centavos Que se me hace Un súper precio La verdad Es que se me hace Muy buen precio Por eso me animé A comprar muchos Vamos a pasar a ojos Donde también me compré tres El primero es uno Que planeé usar Como para el huesito Para el huesito De la ceja Porque es completamente mate Y es color piel Pero un poquito más clarito Que la piel Me explico Y es el Gold Dust Y no entiendo Por qué le llaman Gold Dust Si es 100% mate Pero bueno Me encanta Definitivamente Lo voy estresando muchísimo El segundo que compré Es un café con brillo Que me recuerda un poco A una de esas sombras En crema de Maybelline Que fueron súper famosas Que yo también uso mucho Y me recuerda bastante a eso Y es el Coco Motion Y el último definitivamente Es un dorado extravagante Es un dorado extravagante Es un dorado de mírame por favor Que yo creo que se va a ver súper bien Para salir de noche A algún bar O algún antro Y se llama Gold Como su nombre lo dice Es dorado Para aplicar todos estos labiales Entonces decidí comprarme Una brochita Que bueno Necesariamente no es la más fina De todas Pero se me hizo que el tamaño Estaba ideal Para aplicarlos todos Porque no se puede aplicar con los dedos O se tiene que aplicar con una brocha Porque es bastante Bastante líquido El producto Y ya pues seca Pero de entrada Es bastante líquido Entonces me compré Esta brocha De Organics Brochas Profesionales Es el número 8 Pincel de sombra Delgado plano Y bueno Creo que va a estar súper súper bueno Para aplicar los productos Que antes les mencioné Esta brochita Me costó 11 pesos Entonces la verdad es que Pues está súper bien Vamos a pasar ahora Un poquito al cuidado de rostro Caminando Me llamó la atención mucho Una pared en un local Que estaba llena de estas mascarillas Y bueno Me decidí a probarlas Había una chava ahí Que te estaba ayudando Entonces Le pedí Le dije Algunos de mis problemas Básicos de la piel Mis problemas más comunes De la piel Y ella me dio varias mascarillas Para probarlas Definitivamente También me gustaría Hacer un review de estas La marca se llama Dermal Y bueno Creo que es un producto chino Porque tiene muchas letras chinas Y bueno Costó cada mascarilla 12,98 Es decir Casi 13 pesos Que no se me hace caro Las Sephora son mucho Mucho más caras Y quiero ver Cual funciona mejor Etc Entonces bueno Vamos a empezar La primera es de agua Y es la 015 Y Se supone que Es simplemente Para hidratar bien La cara La segunda es De green tea O sea de té verde Y es la 010 Y se supone que es Para todos los barritos Que a mi me salen De repente Y de body shop También tiene toda una línea De green tea Que me ha ayudado mucho El acné Entonces tengo muchas esperanzas De esta La siguiente es de aloe Y es la 012 Y es para una sensación calmada Cuando igual de repente Te quemas mucho el rostro O tu rostro Simplemente necesita Como un boost De De arreglo Esta definitivamente Me va a servir para eso La siguiente es la 001 Pearl Que me sirve para aclarar Todas las manchitas de sol Y todas las pequitas Y bueno Esta white 007 También Este También se refiere a lo mismo Es para aclarar la piel Esta que es Charcoal Que es este Que es Se me fue el nombre Con lo que prendes las Las El fuego Es Carbón Gracias Es la 019 de carbón Y dicen que también es Súper súper buena Para la reducción de poros Y para Este Limpiar los poros Básicamente Entonces bueno Esas fueron todas las mascarillas Si a ustedes les interesa saber al respecto Díganme Para que Les haga otro video Y de la misma marca Esta oriental Compré Estas Makeup Estas Makeup Cleansing Tissues Que son básicamente Toallitas desmaquillantes De Colágeno O sea Se supone que tenían colágeno Entonces te va a ayudar A rejuvenecer Etcétera Yo tengo 20 años No sé que tanto quiero rejuvenecer Pero más vale prevenir que lamentar Y quiero ver que también quitan el maquillaje Porque dice que lo quitan súper bien Costaron 50 pesos Entonces espero que sean buenas Porque son lo caro A comparación de otras cosas Ya estamos llegando al final Resistan ahí Ya estamos en lo último Que son Un día Compré muchísimos Esmaltes de uñas Todos en un mismo rubro La primera marca que compré Es esta marca Que se llama Clean Color Y la venden Para que ustedes ubiquen La venden En todo moda En las tiendas estas De accesorios Y bueno Como pueden ver Las compré En colores Pasteles Rositas Que siento que se ven súper bien La empera y bronceada Y yo ahorita estoy un poquito Bronceada Entonces siento que se me van a ver bien El primero El primero es 140 Pastel Purple El segundo es 141 Pastel Blue Y el tercero es 139 Pastel Pink Después pasé a la Ah Perdón chicas Estos Estos esmaltes Estaban a 9 pesos Después pasé por los esmaltes Bisú Que sabemos que son súper buenos Que no hay fallas No hay como errarle Son muy muy buenos Y compré Estos colores También en pasteles Pero ahora en azules Verdosos Aquas Y bueno Costaron cada uno 11,90 pesos Es decir 12 pesos Casi casi Se hace un súper precio Y bueno Vamos a empezar con el primero Que es el 229 turquesa El segundo es el 176 jade Y el tercero es el 1215 Ortesiana El que más estoy emocionada De probar Y el que creo que más me va a gustar Es este Ortesiana Es un azul súper particular Y bueno Por último Nada más compré Un secador de esmaltes En líquido Eso se supone que te lo pones encima Y seca rápido Uff Esto es todo por el video de hoy Espero les haya gustado Interesado Ya les dije Cualquier producto que quieran Que yo hable más a fondo Que lo pruebe Etcétera Déjenmelo aquí abajito Y con gusto lo voy a hacer Esto es Fue mi haul De cosas del centro del DF Esto es todo por el video de hoy Denle like Comenten Compártanlo con sus amigas Etcétera Bye